Es de Morales para Colman, la tiene Colman, se va apoyando ahora con Arguiña Arena, levanta la cabeza al número 19, le pega al medio, cortaba bien Guzmán Pereira, le vuelve a quedar Arguiña Arena, este es Colman, ahí va Gastón, viene el centro pasado, ¡intro Ramis! No podía conectar Ramis, hubo choque de cabezas en el área, igualmente el contragolpe ahora es del equipo bohemio, había falta, deja seguir Matonte, muy bien, la pelota viene cambiada ahora para Ramis, cortaba nuevamente Rolón, queda sentido en la mitad de la cancha, me parece que es Morales, ahí la tiene Ramis, se viene el Papo Barbosa, jugando para Ramis, era malo el pase, y se viene ahora Wanderer, se viene Juan 3 contra 3, ahí traslada la pelota ahora César Araujo, la va pidiendo López, ahí viene para Renzo, se mete el área López, ¡remató! ¡Gol! ¡Gol! Wanderers, Renzo López, eran 3 contra 3, un contragolpe guiado por César Araujo, jugó la pelota hacia la punta derecha, en el área Renzo López la recibió, definió con un latigazo cruzado, grítelo, festéjelo, ahora Wanderers le gana 1 a 0, ¡progreso! Y hablábamos de que el conjunto bohemio era más, era el que tenía el mejor hilo, el que tenía las mejores intenciones, progreso totalmente caído, Renzo López llega con una muy buena combinación con César Araujo y define el goleador del conjunto bohemio. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. En esta gran transmisión del Fútbol Club, en esta fecha número 12, mañana domingo tenemos el partido desde las 12 y media de Torque Liverpool, el relato del Pepe Rodríguez Rey, el comentario de Sofía Mora, posteriormente el partido de Fénix ante el líder Plaza Colonia, con el relato de Rodrigo Díaz, el comentario del Pana Lima, Peñarol River, posteriormente con el relato de Diego del Puerto, el comentario de Laura Costa, cuando viene Wanderers ahora en ataque, ahí Barabujo está al fondo, viene el rematelar, ¡gol! ¡Riviro! ¡Gol! ¡Gol! ¡The Wanderers! Rodrigo Rivero, el número 10, el que ingresó hace un ratito, una pelota cruzada, le cayó en el pie derecho a César Araujo, este descargó al medio para Rodrigo Rivero, que de primera remató un latigazo cruzado para poner esta ventaja de 2 a 0 ahora. ¡Grítelo! ¡Festéjelo! ¡Gana Wanderers! ¡2 a 0 en el Viera! ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de Juntas! Y llega el segundo gol del conjunto bohemio, muy buena intervención de César Araujo, que para mi gusto, el mejor de este partido, hace una muy buena combinación con Rodrigo Rivero, recientemente ingresado y pone el 2 a 0, estira la ventaja y casi que se asegura los 3 puntos. ¡Golazo de Juntas!